Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a Nación Veracruz 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto en estos ya 500 años que ya estamos a la vuelta de la esquina por cumplir estos 500 años de la fundación de la ciudad de Veracruz. El día de hoy agradecemos estar aquí con ustedes, lamentablemente Miguel Salvador Rodríguez Azueta no va a estar con nosotros por cuestiones laborales, no va a estar aquí, sin embargo le damos la bienvenida a nuestro muy buen amigo Héctor Haas, nuestro historiador veracruzano para continuar, vamos a aprovechar mi querido Héctor continuar con todos estos datos, estos temas que hemos venido platicando y nos has venido documentando en los días anteriores. Buenos días, buenos días pues ya entrando ya a los 500 años ya por cumplirse este pues ya desde esta noche del 21 de abril donde se va a estar este con esta gala de pirotecnia y propiamente los 500 años el 22 de abril en que desembarca Cortés y funda el Cabildo de la Veracruz. Vamos a estar ya muy atentos con todo lo que va a ser los festejos, los distintos eventos, todo esto que vamos a estar recordando, memorando, también es una conmemoración para muchos. Bueno, sabemos que hay algunos aspectos que son polémicos, sin embargo, con Héctor hoy vamos a retomar el por qué los propios españoles también se fijaron en estas costas veracruzanas, específicamente aquí en el islote de San Juan de Lua, mi querido Héctor. Así es, que fue lo que hizo que voltearan a ver los europeos, los del viejo mundo a este punto geográfico exactamente ser Veracruz el elegido para la fundación de esta primer puerta de América, ¿no? Desde siempre. Y entonces, pues todos decimos siempre que San Juan de Lua, porque era una isla, pero bueno, había otras islas y estamos viendo allá desde la península de Yucatán, desde Campeche, hay sin número de islas, pero por qué esta, en donde llega Juan de Grijalva, ya pues se cumplieron 501 años, ¿no? El año pasado también que Fundacrober participa en lo que es la edición de este libro por parte de la PIBER también, que se cumplió 500 años de la llegada de Juan de Grijalva, pero ellos llegan a este islote de San Juan de Lua, que era Tecpantlayacac, y ellos, aparte de observar en la isla de sacrificios, que bueno, todas estas, esta cultura impactante que había aquí en México, bueno, ellos ven un puerto natural, es un puerto que permite a la conquista lo que es la navegación comercial, ¿no? Un puerto para gran calado, no cualquier amarradero, ¿no? San Juan de Lua lo edifican en los bajos, bajos arrecifales que están en donde conocemos, actualmente le llamamos la parte, a la parte de atrás, la gallega, muchas veces se dice que la gallega es el islote donde estaba, este, donde estaba el laboratorio antiguo a San Juan de Lua, que era Tecpantlayacac, pero la gallega en ese entonces era otra isla al norte, detrás de San Juan de Lua, y propiamente San Juan de Lua tenía varias, varias isletas, ¿no? Entonces, la característica que hace a los españoles ver este puerto es un pequeño acantilado que tiene este San Juan de Lua, un acantilado en el lado sureste, o sea, San Juan de Lua viendo hacia la ciudad en ambas, en ambas coordenadas. Entonces, ¿esto a qué responde? Esto se observa como una característica propia de aquí del puerto de Veracruz, en todas las islas que aquí enfrente tenemos, la isla de sacrificios, la isla verde, la anegada de adentro, la blanquilla, todas tienen en particular que son de una forma ovalada y alargada en orientación de noroeste a sureste y con un callo arrecifal en el lado sureste. Entonces, el callo arrecifal se refiere a un promontorio que puede inclusive salir del agua, ¿no? Un callo de arena, le llaman la jerga de los pescadores, ¿no? Un peyote. Y lo que es un callo rocoso puede a veces salir, como en el caso de las islas, ¿no? A veces queda sumergido, como en otros arrecifes que aquí también tenemos, el arrecife pájaro, por ejemplo, que está sumergido. Oye, en este caso, Héctor, ¿por qué no escogieron, vamos a ponerle la blanquilla, creo que por distancia, ¿no? Pero, en este caso, la Isla de Sacrificios también, con relación a la costa de Veracruzano, está muy cerca. Es decir, estamos hablando de que, pues, está prácticamente a un kilómetro, ya si lo tomas desde la costa de Boca del Río, ¿no? Directamente, un poquito menos de Boca del Río, a la Isla de Sacrificios. O sea, más o menos, por la parte de Costa de Oro y todo eso, está muy cercano a la Isla de Sacrificios. ¿Por qué se decantan por San Juan de Ulúa y no, por ejemplo, por sacrificios? Así es, porque San Juan de Ulúa, pues, ya presentaba esa, un poco mayor la característica de lo que es el acantilado. En la parte de, en la parte sur, en la parte que mira la costa, presentaba, pues, un banco rocoso que abruptamente se sumergía en el agua y tenía un bajo, perdón, tenía una zona profunda muy cercana a un callo rocoso, de manera pronunciada. O sea, como si fuera un pequeño acantilado que prontamente encontraba una zona profunda en donde podían llegar las embarcaciones de gran calado, los cargueros, las naos y todas esas embarcaciones majestuosas como la que podemos observar ahorita aquí con el buque Cuauhtémoc que tenemos acá en el Malecón, en el Muey Bicentenario. Si ustedes van y entonces se pueden imaginar, ¿no?, cómo era la, pues, toda esa, esa gran flota que venía, ¿no? Entonces, estos buques de carga podían atracar fácilmente ahí en el San Juan de Ulúa. Y esa es la parte, claro, y eso lo que te daba es de que con toda esta, con este callo rocoso es una guarnición a la vez, ¿no?, y teniendo el acantilado, teniendo la profundidad para que los barcos pudieran atracar en este punto y eso es el, uno de los aspectos estratégicos que presentaba San Juan de Ulúa y les presentó para decir, aquí vamos a hacer el puerto. Héctor, si nos permite, nos vamos a ir al corte, vamos a regresar precisamente a seguir hablando de todo esto y que nos sigas, pues, documentando tal cual, porque es un, es todo un documento completo el que traes, el por qué, la importancia en este caso de San Juan de Ulúa, tomarlo como enclave, como punto principal para de ahí volverse el antecedente del puerto de Veracruz. Esto es Nación Veracruz, volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México, administración portuaria integral de Veracruz. Y ya es hora de nuestra sección Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la administración portuaria integral de Veracruz. La Piber que hoy precisamente nos trae a Héctor Haas, nuestro historiador, hablándonos de la importancia de San Juan de Ulúa y por qué los españoles tomaron como enclave, como punto neurálgico, este islote para que de ahí, pues, prácticamente se volviera el puerto de Veracruz. Vamos a continuar con el punto, Héctor. Sí, así es. Entonces, este, pues, tenemos que ya llegados a este islote hace 500 años, que utilizaron para, pues, para atracar sus nados, sus embarcaciones de ese tiempo, de gran calado, porque principalmente tras la conquista, pues, se iba a intercambiar con, entre viejo y nuevo mundo, ida y venida, exportación e importación en aquel tiempo, pues, grandes, grandes buques de carga y se necesitaba ese gran calado del San Juan de Ulúa. Entonces, llegan, llega Juan de Grijalva, Pedro de Alvarado es el que hace la observación de este nombre dentro de la flota de Juan de Grijalva, de San Juan de Ulúa, en donde podemos, como comentamos el otro día, tener el mestizaje en el mismo nombre, en la propia nomenclatura de este puerto, porque primeramente no era tanto la fortaleza, sino era el puerto de San Juan de Ulúa, que interviene ahí lo que es el español y el náhuatl, ahí tenemos desde ese punto, el mestizaje, ¿no?, que se logró. Y, bueno, pues, llegados, primero se construye lo que es el muro de las argollas. Primeramente se tenía una albarrada, una albarrada, pues, entiéndase que es un murete hecho de piedras sin ningún tipo de mortero, ni ningún tipo de cemento antiguo, ni argamasa, simplemente eran las piedras colocadas, como dicen los arquitectos por estereotomía, así como hacían las pirámides de Egipto, así como rompecabezas, de hecho hay unos documentos por ahí en los archivos que mencionan que venían los huracanes y tiraban las albarradas, ¿no? Ahora los corlocks. Los corlocks, ah, que se sortijan, pues. Sí, allá modernamente los corlocks son esas piedras, esas estructuras de concreto que se usan, parecen matatenas, ¿no?, allá para el nuevo puerto. Entonces, antiguamente buscaban piedras que tuvieran esa forma y primeramente se construyó así en el San Juan de Lua. Hubo, de hecho, una rebelión por ahí de 1524, en donde gran parte de lo que se había hecho fue destruido, una rebelión de negros. Después empieza a tomar forma lo que es el ahora muro de las argollas, era el amarradero del San Juan de Lua, que mira hacia el sur para cubrirse del viento del norte, ¿no? Entonces, pasan casi 100 años, vienen muchas naos, aquí entre ellas se crea la ruta del Azogue, que Azogue es el nombre antiguo del mercurio, pero así mismo se le llamaba a esa ruta de navíos que traían este mercurio, este metal líquido desde Almadén, España, para poder hacer todas las amalgamas con los metales preciosos, ¿no? Aquí. Y ya después, casi 100 años, casi terminando el siglo XVI, los años 1500, llega el, lo que era el virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, Marqués de Salinas. Y él, el onceavo virrey de la Nueva España, es quien trae a uno de los primeros grandes ingenieros que ya le dan forma a lo que empieza a ser lo que ahora le llamamos coloquialmente el castillo de San Juan de Lua, que primero era ese atracadero, ese muro de las argollas, y es Bautista Antonelli. Bautista Antonelli, un experto en toda la cuestión de las fortificaciones, sobre todo en este tipo de fortificación que es una traza italiana, una nueva, en aquel tiempo nueva forma, nuevo formato de arquitectura avaluartada, que se desarrolló en Europa, en Italia, porque primeramente, en los primeros, ya en la Alta Edad Media, pues se tenían construcciones altas, tapias altas, que podrían ser destruidas por los nuevos y flamantes cañones que traían los franceses. Entonces, se empiezan en esos años, hace un poquito más de 500 años, a hacer ese llamado trazo italiano, que ya es pues una tapia, un tapeado, un bardeado más achaparrado, para que tenga mayor anchura. Entonces, ya no es susceptible a los nuevos cañonazos tan fuertes. Este Bautista Antonelli, este ingeniero militar, porque todos los que venían aquí a construir todo ello eran ingenieros militares, lo trajo este virrey, Marqués de Salinas, que este virrey es el que en esos años, estamos hablando de los años 1600, o sea, hace rato dije 100 años, no, unos 80 años después de que llegó Cortés, que llegó Cortés en 1519, ya hablando por ahí del año 1590, fue cuando en este año trae, bueno, ya 70 años después, en 1590, el Marqués de Salinas, el virrey de la Nueva España, trae a Bautista Antonelli. El Marqués de Salinas, Luis de Velasco, este virrey, es quien también, contrata al ingeniero Farfán, que era el que construyó en ese mismo año, en 1609, un poquito después de que se iniciaron las obras del Muro de las Argollas, crea el Palacio Municipal, en un predio realengo, un predio realengo, es aquel que ya hemos escuchado en algunas ocasiones, que pertenecía directamente a la administración de la corona, ¿no? Entonces, el mismo virrey, Luis de Velasco, lo cede para la construcción del Ayuntamiento de Veracruz. Luis de Velasco. Que es ahí, tal cual donde está, ¿no? Así es, tal cual donde está, y la misma construcción, por ahí, queridos radioescuchas, podrán encontrar algún, hay un libro por ahí que editó el Ayuntamiento de Veracruz, que es de una crónica de Juan Klunder y José Peña, que es de toda la cronología del Palacio Municipal, y ahí vienen algunas fotografías de hace unos cien años, ya que hace cien años ya eran unas ruinas, el Palacio Municipal. Yo tengo unas fotos, sí, ahí tenemos unas fotos, se las mandé a Miguel, precisamente que un buen amigo, Roberto Marín, Arandia las tiene en su oficina, y unas fotos muy, muy bonitas ahí, luego las voy a enseñar, y estaba en ruinas, y efectivamente era como por ahí de los años 1920, más o menos por los coches, por el tipo de los carros que eran, y era, estaban en ruinas por la invasión del 1914. Claro, claro, y son muy interesantes estas fotos, porque por la invasión, y tanto nos hacen ver que el flamante palacio que nosotros tenemos, que quedó muy bonito ahorita, la iluminación, en realidad es algo muy antiguo, es una obra antiquísima, así, de hermano del San Juan de Lua, y con estas fotos nos podemos dar cuenta el, el, pues ya el, el deterioro de todos los, los años encima que ya tenía, ya es, es, imagínense igual que el San Juan de Lua, lo que pasa es que tiene sus aplanados, así como quedó bonito ahorita el, el baluarte de Santiago, siempre, siempre lo han conservado con sus aplanados, y bueno, pues lo, lo vemos, y lo vemos como una, un monumento histórico, no tan viejo como el San Juan de Lua, pero con esas fotos que les, les decimos, van a ver que es una, una obra antiquísima. Vamos a subir las fotos a, a nuestra página, a nacionveracruz500.com, para que puedan, eh, checarlas, vean cómo estaban las condiciones en las que estaban en ese momento, el palacio municipal, estamos hablando más o menos de 1920, por ahí, más o menos, y mi querido Héctor, el tiempo de Nueva Cuenta se nos vino encima, vamos a dejar pendiente todos estos temas, también para que posteriormente nos hable sobre, en este caso van, pues, casi en tándem, en construcción San Juan de Lua, el palacio municipal, así es, y la catedral, así es, no, la catedral también data de, de, de esos tiempos más o menos, de mil seiscientos, mil seiscientos y pico, y que nos puedas dar, la asunción, así es, entonces, cómo se va conformando, ya la ciudad, alrededor de la plaza de armas, que plaza de armas es un nombre genérico, que se le da a todos los que entendemos como zócalo, eh, actualmente, el nombre que tiene es de plaza de la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, ha tenido algunos nombres más, pero, ese es el nombre propio, el nombre de plaza de armas es un nombre genérico, que también es, es correcto. Pues Héctor, como siempre, muchísimas gracias, qué bueno que estuviste aquí con nosotros, y nos vamos a quedar pendiente con todos estos temas, para, posteriormente, eh, entenderlos, sobre todo, conocerlos, muchos de nosotros no conocemos estos datos de San Juan de Ulua, del Palacio Municipal, de la propia catedral, y de cómo se fue conformando la ciudad en estos, pues ya, están a punto de cumplirse quinientos años. Mi querido Héctor, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos, espero les haya gustado. No, todavía nos vamos a, vamos a dejar pendiente, vamos a, otra vez, se va a quedar en continuará toda esta historia. Sí, Luis de Velasco, que de ahí podemos sacar más, más tela todavía. Bueno, pues ahí nos quedamos pendientes también con el tema de Luis de Velasco. Muchísimas gracias a Héctor Haas, a nuestro historiador veracruzano, por traernos todos estos temas. También muchas gracias a todos ustedes, eh, por su atención. Muchas gracias a Gladys, a Gladys Pérez, nuestra productora. Muchas gracias a la gente aquí en cabina. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, como les comentamos, está en comisión laboral, no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero nos vamos a estar escuchando el próximo viernes en punto de las nueve de la mañana. Esto fue Nación Veracruz, quinientos años y más. Pásela muy bien. Cadena Más Latina, Fundacrover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, quinientos años y más. Hasta la próxima.